¿Habéis podido ver alguna vez un nido de hámster? Vamos a hablar de los primeros días de los recién nacidos. Bueno chicos, pues la clave del éxito en el manejo de estos recién nacidos es no molestarles. Eso es lo primero que os tiene que quedar muy claro. La madre necesita tranquilidad absoluta cuando ha parido y ha hecho el nido. Una de las cosas muy importantes que tenéis que recordar es dejar a la madre sola. Es decir, normalmente si vuestra hámster ha parido es porque normalmente vais a tener un macho y una hembra. Pues en este caso debe quedarse la madre sola y el nido. Vais a ver que dos días antes de parir ella empieza con la construcción de su nido. Normalmente va a utilizar, como podéis ver en el vídeo, materiales de heno, serrín, algodón. Normalmente son materiales vegetales que va a morder, va a masticar y los va a acumular en forma de nido en el sitio más cómodo que ella considere del habitáculo que hayáis pensado para que tenga sus cachorros. Muchas veces estos cachorros salen por sorpresa. A veces, la mayoría de las veces en casa, paren sin ni tan siquiera darnos cuenta. Y es muy común que siempre nos preguntéis, bueno y ahora qué hacemos, qué tenemos que hacer nosotros con los hámster. Pues la respuesta es muy sencilla, nada. Y nada es nada, ni tan siquiera limpiar la jaula. Y puede resultar un poco raro, ¿por qué no voy a limpiar la jaula si está sucia o tenemos restos de pises o incluso de heces en la jaula? Pues no, no los vamos a limpiar, no los vamos a tocar para nada, aunque la jaula esté sucia. A partir de aquí, a partir de estos 5 o 7 días, sí, podemos puntualmente y siempre que no dejemos nuestro olor, incluso una buena idea es coger una cuchara, empezaremos a separar las cacas o los restos que hay mojados de la jaula. Pero intentad nunca dejar nuestro olor. ¿Qué puede pasar si dejamos nuestro olor o si incluso cogemos alguna de las crías con nuestras manos? Pues que ella note el olor de nuestras manos y rechace las crías, pudiéndolas incluso matar, lesionar o incluso a nosotros mismos. Es por eso que me veis con estos guantes. En el caso puntual que hubiese que manipular alguna de las crías, siempre lo haríamos con nuestros guantes, con estos guantes desechables para no dejar nuestro olor. Pero no os obsesionéis y no os preocupéis demasiado, porque es muy, muy, muy improbable que los tengáis que manejar. Incluso si veis que alguna de las crías se separan, como lo que veis, fijaos como la madre misma las coge y las transporta. O sea, no os preocupéis, no hagáis vosotros el trabajo de la madre porque la vais a estresar más si interferís vosotros en el nido. Dejadlo porque como estáis viendo, la madre ya se apaña bastante bien con ellos. Pero es lo que os quiero transmitir, dejándola tranquila y dejando que ella haga todo sin molestarla. Sin otros animales, por ejemplo a lo mejor tenéis en casa perros o gatos, intentad que en ese momento no se acerquen a la jaula de vuestra hámster. Porque todo lo que la ponga nerviosa y todo lo que la moleste, al final va a repercutir en que no atienda a sus cachorros como es debido. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la comida y el agua de los pequeñitos y de la madre, mientras que ellos son pequeños. Porque ellos evidentemente durante la primera semana prácticamente no van a comer nada. Pero a partir de la segunda ya empiezan a masticar un poco. ¿Qué necesitaremos o qué les pondremos? Bueno, ahí la comida fundamental, de altísima calidad. Incluso incrementando la cantidad de proteína de origen animal. Sabéis que muchas madres que llegan a morder y comerse los cachorros es por falta de proteína de la propia dieta. Por eso le vamos a proporcionar, y más en ese momento, queso fresco de Burgos, tiritas pequeñitas de pollo hervido o cocido. Insectos, que os dije ya, buscad en otros vídeos, que podéis comprar en tiendas de animales que se venden mucho como alimentación de reptiles. Estos gusanitos de la harina son muy interesantes para su alimentación. Y bueno, evidentemente siempre la base, un pienso como el que ya conocéis de la gama Kunipik, de altísima calidad. O sea, el mejor pienso que os podáis permitir. A mí uno de los que más me gusta, sobre todo durante esta fase de primeros cachorritos, último tercio de la gestación, y esta fase de cuando son muy pequeñitos, es el Alfa Pro. Es un alimento que tiene mucha proteína y mucha grasa, que les va súper bien a las madres, para generar toda la leche que los cachorretos tienen que mamar. Y el agua, otra cuestión muy importante, y con esto termino, porque ahora me iré a dejarla en un lugar tranquilo. Siempre tiene que tener agua a su disposición. La madre tiene que fabricar mucha cantidad de leche. ¿Sabéis que esta mami ha tenido, bueno, ya lo estáis viendo en el vídeo, 12 cachorros? Hay algunas de ellas que son súper prolíficas, tienen un montón de cachorros, tienen que generar un montón de leche. Y para generar un montón de leche tienen que comer mucho y que beber mucho, que nunca le falte el agua. Y cuando los cachorretos ya empiezan a poder salir y alimentarse por ellos mismos, el agua la tienen que tener muy disponible. O bien pondréis esta botellita de pitorro muy baja, o bien un platito o un cacharrito que cubra muy poco, porque tenéis el riesgo de que puedan caer y se puedan ahogar si ponéis un cacharro demasiado profundo. Así que con estas cuestiones tener cuidado y ya os digo, mucha tranquilidad, oscuridad, 22 grados, que nadie la moleste y siempre en el lugar de la casa más tranquilo.